Eeeh, ¿y qué? Pase, chavales, bienvenidos a uno, bienvenidos a... Bien... ¿Qué pasa? No sé, da igual, bienvenidos a RetoSpectre2 ¿Qué pasa, tío? He empezado como mucho con la E, ¿no? Bienvenidos... Da igual, da igual Dejadlo Estamos en RetoSpectre2, como estáis viendo, el último día de mercado Y... en principio no vamos a hacer nada, no me dijisteis nada en comentarios Intentaremos fichar a Runio o a Walcott Si podemos fichar a uno de los dos bien, si no podemos fichar a ninguno Yo creo que en principio no vamos a traer a nadie Así que... nada, pues vamos a avanzar, a ver si podemos vender a alguien Con ese dinero de jugador vendido podemos fichar a esos, veremos Oferta por Foster, vale, aquí lo tenemos, eh Aquí tenemos la jugada, si vendemos a Foster Igual, igual podemos fichar a Runio o a Walcott Veamos Dime que aceptan 10 millones, vale, he puesto 10 millones A ver, le he puesto un millón más Que no empiecen a convulsionar Los de... Los que han hecho la fuerza, que ahora mismo no sé quiénes han sido Pero... El equipo que ya ha sido, tío, que no empieza a convulsionar Tres y medio ¿Qué pasa con esto, tío? Ha desaparecido Oye, ha desaparecido ¿Qué ha pasado con Foster? No sé qué ha pasado... No sé qué ha pasado con Foster, pero ha desaparecido A ver, Michael King evidentemente no va a salir Eh... Gun Sí puede salir Sí puede salir, es una realidad que puede salir Vamos a pedir un millón ochocientos Y el otro es... Celina Todavía vamos a pedir cuatro y medio, yo creo Estoy pidiendo un poco más Eh... No sé... No sé a qué fecha estamos ya en este momento ¿Cuántas horas quedan, quiero decir? Siete Vale, quedan siete horas Todavía tenemos margen de pedir un poco más Si va avanzando, no, pero... Oye, ya hemos avanzado dos o tres horas Y aquí no contestan la contraoferta Tenemos un mensaje ahí Oye, ¿por qué tardan tanto en contestar? Vale, aceptan Foster, diez millones Vale, supongo que tenemos que avanzar un día más Para... Eh... Para que se haga oficial esto, ¿no? Eh... Sí, sí, sí No, Celina Oye, ¿por qué tardan tanto las cosas en llegar? Cuatro horas Tenemos que ir haciendo cosas, a ver Eh... Lo de Rooney se ha ido Lo de Walcott sigue ahí Tendríamos que mandarle el contrato Y lo de Rooney más de lo mismo Vaya, tendríamos que mandarle el contrato otra vez ¿A quién voy a fichar? Pues... De momento vamos a mandarle el contrato a los dos Y vemos a quién puedo fichar Pues realmente Igual no puedo fichar a ninguno, eh Cabe la posibilidad de que no fiche a ninguno Vale, vamos a enviar de nuevo el contrato a Rooney Y como digo Cabe la posibilidad de que no fichemos a ninguno Porque no nos llegue Recibimos el dinero que recibimos Y si llega bien Y si no, pues... Pues tendremos un problema Bueno No es que tengamos un problema Sino que no vamos a poder fichar a ninguno Vale, para fichar a Rooney De momento me da, creo A ver, se acaba de ajustar esto Rooney creo que son 25 millones Ajustando el presupuesto salarial Me faltan 10 Pero entre Forster Zelina Gann Y el otro Eh... Llega El problema es cuándo llega Porque a este paso Hostia, no le he mandado el contrato a Walcott Me cago en todo Oferta por Dele Alli Oye, pero cuándo llega lo de jugador vendido ¿Cuándo me dan el dinero de los jugadores? Oye, ¿por qué no me dan el dinero de los jugadores? No, en serio, en serio A ver, voy a meterme a... Voy a meterme a enviarle el contrato también a Walcott ¿Veis que los contratos míos Tartan un día en llegar? Ah, vale, 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 vale Que a Walcott no lo podemos fichar A ver, no lo podemos fichar Pero... Y si te meto... A Nolito Si te meto a Nolito La cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia si te meto a Nolito, ¿verdad? Nolito y 15 millones La cosa cambia, ¿verdad? De... Wenger Arsene Wenger La cosa cambia, ¿verdad? La cosa cambia Veamos, veamos si la cosa cambia Eh... Creo que tengo que aceptar ya a este jugador No, creo que puede... Creo que puedo esperar un día más, ¿eh? Pero no más No más un día 8 millones y medio de Forster Estos aceptan Porque está tan lento hoy Normalmente en una hora Ya te lo tienen todo listo, ¿no? No sé exactamente por qué está tardando tanto Oferta por Agüero Vamos a aceptarla 66 y medio Vete Vete El problema es que no lo voy a vender No lo voy a vender Porque a mí tiene que llegar una oferta por Agüero A estas alturas, tío No lo voy a poder vender igualmente Jugador vendido No sé quién será Será Celina Celina, sí Eh... Walcott no está aquí El Arsenal no me ha contestado Estamos en la última hora Y... La única opción que tengo es fichar a Rooney Mejor fichar a Rooney Que no fichar a nadie Digo yo Pues nada, pues Pues Rooney va a ser el último fichaje del equipo Eh... Viene del otro lado de Manchester Y viene a ayudar Viene a ayudar Espero Espero que sí A ver, ¿qué hacemos ahora? Hay que cambiar la alineación ahora con Rooney en el equipo Puede jugar... Puede jugar de delantero ¿Vale? Puede jugar de delantero De hecho podría jugar de delantero titular Vamos a darle un tiempo a Welbeck Que... Que es recién llegado Pero... Podría jugar de titular Rooney Es una realidad eso Vamos a quitar a Deleali mejor Y tenemos a Welbeck Que es un 9 puro Es que Rooney ya no es un 9 puro Pero ahora sí lo ha sido durante mucho tiempo A ver Lo que tiene más sentido es quitar a Roberts ¿Vale? Lo que tiene más sentido es quitar a Roberts de aquí Ponemos a Jaume en la derecha Y a Barclay en la izquierda ¿Verdad? Porque Barclay MC o MC Pues... Pues nada Barclay juega en la derecha ¿Qué quieres que te diga? Rooney va a jugar de MC En principio Y si vemos que Wilson sigue sin marcar Porque es que aún no ha marcado ningún gol Si vemos que Wilson sigue sin marcar Será el momento de sacar a otro jugador Vamos a poner aquí a Stones Que no sé por qué no estaba Y... En principio este va a ser el equipo que tengamos Quitamos a Bravo de aquí Vamos a poner a Gunn Y... Listo Pues este es el once suplente Con el nuevo fichaje de Rooney Y... Creo que no ha habido más cambios, ¿no? En el once suplente Tripier Tripier Y Woodland Joder, sí, sí que ha habido Sí que ha habido cambios Y en el once titular Los cambios han sido Welbeck y... Welbeck Solo, solo Welbeck Sí Solo Welbeck Y bueno, Stones Que está sustituyendo a Smalling Vale, por eso Stones no estaba puesto aquí Vale, 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 vale Tranquilidad Tranquilidad de las masas, ¿vale? Pongo ya de nuevo a Terry Y seguimos siete minutos Me he comido ya de vídeo Pues... Quedan dos episodios Queda este y el del martes El martes acabamos la serie Bueno, el martes acabamos el reto Hemos recibido más... Por ventas que he gastado en traspasos Lo estoy viendo ahí 134 por 117 Bien, eso es bueno Eso es bueno Pero... Han faltado cosas Han faltado cosas Ha faltado Vendera Güero Ha faltado Vendera Bravo Ha faltado Vendera Nolito Y así con tantos jugadores Que teníamos ahí transferibles Han salido unos pocos Al final Ha salido Forster Y... Bueno, es que solo han salido dos Es que no sé por qué iba tan lento eso La verdad Informe del filial A ver, el filial... Bueno, pues... Pues ahí está Ya ha acabado el periodo de traspasos No tenemos que gastar en nada Así que vamos a gastar Todo lo que nos queda ya en el filial Ya es que no hay otra opción Partido contra Swansea En casa Veamos el calendario Vale Pueden jugar los titulares aquí Sin ningún tipo de problema Vamos a ir al equipo titular Con Welbeck Nuevo delantero del equipo Que veremos qué es lo que hace Y con nosotros Que tenemos que remontar 6 puntos al Tottenham 6 puntos tenemos que remontar al Tottenham En este momento Tenemos que ir remontándolos poco a poco ¿Vale? Y acercarnos a ese liderato Que tuvimos durante bastante tiempo Y que perdimos Perdimos por... Por perder y empatar partidos Marca a Britton Pero bueno, tío ¿Qué pasa? Empata de Leali Vale, gracias Ha empatado de Leali rápido Pero así ¿Por qué marca el Swansea primero? Jugando nosotros en casa Marca de Leali de segundo Claro que sí Barclay se lesiona Ya lo que ha faltado Otra lesión Que no empiecen ahora con las lesiones Que no empiecen ahora con las lesiones ¿Vale? Se lesionó a Smalling Y ahora se va a lesionar a Berkeley ¿Y cuánto? 7 días Vale, gracias Tiron en el gemelo Un tiron en el gemelo no dura tanto Y lo digo yo Que he tenido de tirones en el gemelo Si os contase Si os contase Si os contase Hacemos el entrenamiento No sube nadie Tampoco es necesario que suba nadie Bueno, sí Wilson podría subir Que se le da a la suplente Y que no ha marcado un gol No ha marcado un gol aún No sé cuándo va a llegar ese primer gol De Wilson 6 puntos sigue sacando el Tottenham Y eso que tenemos un partido más Burmouth Partido contra Burmouth Dos mensajes Premio del torneo Y qué más Qué más Qué más Hay algo más Hay algo más Vamos a verlo Cambio en el calendario Eso me da igual Vale Si hay cambio en el calendario Quiere decir Bueno, si hay cambio en el calendario Y premio del torneo Quiere decir que hay copas Vale, aquí está Pues hay una semana Así que Titulares Titulares Y ya veremos para la Champions Qué pasa Burmouth Fuera de casa Welbeck Sigue sin marcar Y van ya Dos partidos van de Welbeck Dos partidos Y este es el tercero Puede que sí Puede que sí No, no No estoy seguro al 100% Pero yo diría que sí Wilsear En el Burmouth Wilsear podría haber sido Un buen fichaje Para esta serie Pero estaba cedido Y al estar cedido No lo podíamos fichar A ver Francis sale con roja El Burmouth con uno menos ¿Sale Agüero? ¿Cómo que sale Agüero? Oye, oye, oye Agüero no puede jugar Esto me lo vais a perdonar Vale Hemos ganado con Goldsterling Agüero no ha contribuido A la victoria Esto me lo vais a perdonar ¿Vale? No pueden jugar Jugadores que no sean ingleses No sé por qué está Agüero ahí ¿Han puesto Agüero por Smolin, tío? ¿Habéis puesto? O por Barclay Puede que lo hayan puesto Por Barclay, ¿no? Porque Barclay estaba tocado Igual sí, ¿eh? Bueno, el juego sustituido Automáticamente Y ha puesto a Agüero Como podría haber puesto A cualquier jugador, ¿no? Ha cogido y ha puesto Al que tenía más media Y ya está Muy bien, ¿no? Perfecto En fin, vamos a Quitar alguno por aquí Si a Terry A Rooney, perdón Rooney 82 es resistencia Vale, estaba diciendo No voy a poner a Rooney Porque Rooney se va a cansar bastante Ya tiene sus años Pero no, tiene 82 es resistencia Tiene más que Barclay Pues nada Rooney al banquillo Para que pueda salir Desde el banquillo En los partidos de los titulares Y para que pueda seguir jugando Con los suplentes Sin ningún tipo de problema Dos mensajes en la oficina ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Oferta de Australia Vuestro en el club Gips Yo lo siento mucho Gips es de lo mejor Que tenemos en los suplentes Y yo lo siento mucho Porque juegues poco Pero es que los suplentes Son muy malos, tío Es que son muy malos Es que son muy malos Un día, venga Entrenamos Si me dejan Entrenamos ¿Qué dejáis? Gracias Les cuesta, ¿eh? Les cuesta un poco Wilson que siga entrenando Que llegue ya a 79 Ya a 80 Y marque goles, tío Que marque un gol Por lo menos, tío Quiero acabar la serie Con Wilson marcando Un gol por lo menos, ¿no? Eso sí El gol de Wilson Lo vamos a celebrar Por todo lo alto, ¿eh? Porque va a ser seguramente El único que marque Es que Es que Soy tan bocaza Es que seguro que marca Dos goles en el partido Que marca el primero Con la suerte que tengo Y solo por callarme la boca Al juego, tío Seguro que lo hace De verdad, ¿eh? Seguro Seguro ¿Por tal de joderme? Cualquier cosa Partido contra Chelsea De la FA Cup Y después el Dortmund En la Champions Vamos a ver Qué hacemos aquí, ¿eh? Vale, sábado Y después el miércoles Yo creo que da tiempo De jugar Con los titulares Los dos partidos Yo lo siento mucho Por los suplentes Sabéis que a mí me gusta Rotar y todo eso Me gusta darles Oportunidades A los suplentes Pero es que Si no ganan No les puedo dar oportunidades ¿Qué oportunidades Le voy a dar A unos jugadores Que no ganan partidos? Pues ninguna Ninguna, joder Ninguna Vamos allá Vamos al partido Smolin sigue lesionado Debutará David Luiz Todavía no ha debutado David Luiz ¿A qué juega el Chelsea? ¿A qué juega el Chelsea? Y además yo le he fichado A Cahill Tiene que un central menos David Luiz Está jugando Yo no sé si esto Es fallo del juego ¿Qué? Pero marcas azar Y huele a joder Y huele a joder Pues ya está ¿No? Ya está Ya está Fábrega Venga Vamos Fiesta La fiesta del Chelsea En Stamford Bridge La fiesta del Chelsea En Stamford Bridge Pero bueno Pero que me marca Stamusondo 4-0 Pero bueno Pero bueno Qué escándalo Que marca Que ha marcado El quinto, tío Que me han ganado 5-0 Pero esto qué es, tío Es que voy a coger Y voy a acabar el vídeo ya, tío Es que voy a coger Y voy a acabar el vídeo ya Pero Bueno Escándalo, tío Tío, se me pone Se me pone hasta los pelos de punta, tío Que me han ganado 5-0 a mí A mí me han ganado 5-0 Tío, tanta diferencia de nivel No hay, no me jodas No tenemos el mejor equipo del mundo Pero tanta diferencia de nivel Como para que me metan 5 goles Pero bueno Pero que exageración, por favor Una cosa es que pierda 1-0-2-0 Y otra 5-0 Pero bueno, por favor Pero qué es esto Qué es esto Pero Yo creo que es la derrota Más abultada De toda la historia De Mundo Carrera Al menos por mi parte Vamos a verlo aquí Derrota más abultada Evidentemente 5-0 Chelsea Febrero de 2017 Wow 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 Joder Encima se ha lesionado de Stones Encima Qué bien, oye Hostia, se que me ha ganado 5-0 5-0 A ver Esto moralmente a mí me mata Al equipo no Porque esto es un juego Pero a mí me mata Y Por otro lado No se ha eliminado la copa Por otro lado No se ha eliminado la copa Vamos perdiendo objetivos Poco a poco Y tenemos ahora El partido de Champions Yo ahora voy con miedo No, no Yo lo digo en serio Ahora voy con miedo Esto un sancionado y lesionado Joder Está como para jugar Yo ahora voy con miedo Al partido Que Chelsea me acaba de meter 5 ¿Cuántos me puede meter el Dortmund? 5 también 4 No lo sé Vamos a intentar marcar un gol Al menos, ¿no? Al menos que Que no nos humillen, ¿no? El objetivo es que no nos humillen Vamos a ver los partidos Marca bueno ya Evidente Evidentemente ¿Cómo no va a marcar? ¿Cómo no va a marcar? El objetivo es no salir humillados de aquí Y tener alguna oportunidad de la vuelta Podríamos marcar, ¿eh? Gol doble Gol doble Bueno Gol doble Mejor el 2-1 que el 1-0 Mejor el 2-1 que el 1-0 Es una realidad Joder, ¿no? Joder Nos toca remontar en la vuelta Espérate que llegamos al último episodio Con solo La liga Espérate que llegamos al último episodio Solo con la liga Y además la liga Estando como está Está prácticamente imposible Porque si no ganamos a ningún equipo de... Si no ganamos a ningún rival directo Nos olvidamos de la liga Y el Tottenham a 9 puntos El Tottenham a 9 puntos Eliminados en las dos copas El Dortmund me acaba de ganar 2-1 Y Estando me ha eliminado 5-0 en la copa Y me eliminó el Watford en la otra copa Necesito beber agua, ¿vale? Necesito beber agua Wilson sube a 79 Me da una alegría A ver si por lo menos mete un gol Madre mía He dado un trago bastante largo Que falta me hacía Ahora es Sunderland Ahora es Sunderland Yo ya no sé qué esperar Yo ya no sé qué esperar Desfilear vamos a pasar Estos jugadores se quieren ir Yo me río Yo me río Sunderland Y dos días después el Everton ¿Cómo estamos, eh? Y dos días después el United ¿Cómo estamos? Qué bien, mira, mira, mira Cuatro partidos en siete días Qué bien, oye Qué bien, eh Qué bien, oye, qué bien Ahí lo tenemos, eh Ahí lo tenemos Cuatro partidos en siete días Con el equipo que tenemos A ver cómo lo hacemos, a ver Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad, a ver Eh, Sunderland titulares Everton suplentes United titulares Stocks suplentes Y de nuevo titulares Contra Dortmund A ver si remontamos Y después nos va a tocar Poner a los suplentes Contra el Liverpool Si vamos a perder Con los titulares Pues imaginaos con los suplentes, ¿no? Increíble, increíble Completamente increíble Titulares, vais a jugar de nuevo Estamos quintos Quinto y seguimos bajando, eh Seguimos bajando Estábamos primeros, eh Que estábamos primeros Ya nadie se acuerda de eso Os leí, Chamberlain Minuto a uno, gracias Esto, esto, esto no me lo esperaba, eh Me voy a alegrar y todo ¿Cómo me voy a alegrar Si marca a Gilson? ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a alegrar? Madre mía, qué espectáculo de episodio Esta serie, tío ¿Por qué ha empezado? ¿Cuándo ha empezado a decaer esta serie, tío? Dele Ali expulsado con doble amarilla Esto es un espectáculo, tío Esto ya es un cachondeo Welbeck marca su primero gol Mira, por lo menos ha marcado antes que Wilson Mira, nos llevamos tres puntos No sé ni cómo, eh No sé ni cómo En serio, no sé ni cómo Pues nada, tres puntos Bien, gracias Vuelvo a repetir No sé ni cómo Eh, nos colocamos terceros Pues muy bien, oye Muy bien, sí Muy bien Sí, claro, claro que sí Muy bien, sí Qué bien estamos, eh Qué bien estamos Qué bien nos lo pasamos aquí en el canal, eh Con la serie de la Premier Qué bien nos lo pasamos con la Premier League Qué bien Y ya no solo la Premier League Las copas de la Premier League también Son muy divertidas Esas eliminatorias contra Chelsea Son muy divertidas Partido con el Everton En el estadio del Everton Vamos con Rooney, qué bueno Rooney es nuevo jugador del Everton Rooney ha vuelto a casa O sea, aquí puede volver a casa a joder, ¿no? Un poquito Rooney, jode un poquito a... A... A tu equipo Digo yo Bueno, por lo menos no empezamos Sí, sí, sí Empezamos perdiendo Sí es que... Sí es que no puedo abrir la boca Empata Barclay También, también Marcando y jodiendo en su casa Muy bien, Barclay Ahora ya marca Rooney Para rematar el partido Y ya... A fiesta Bueno No ha marcado Rooney Me contento con empatar contra el Everton Fuera de casa y con los suplentes Porque viendo el rendimiento Que estábamos dando, pues Lo voy a considerar bueno, incluso Y ahora los titulares otra vez Sin descanso Aquí sin parar ¿Para qué vamos a parar? Siete mensajes Ya que hay tantos mensajes Tonterías, solo tonterías Yo no quiero tantas tonterías Qué grande esta serie, eh En qué momento En qué momento Hemos dejado de ganar partidos Y hemos empezado a perderlo todo A empatar A acabar humillados contra Chelsea En qué momento En qué momento cambia La serie En qué momento cambia el rumbo de la serie Es que yo me he perdido Es que yo ese momento Me lo he perdido Yo ese momento No sé cuándo he llegado Yo es que no lo he visto venir Me lo he comido de lleno Yo es que No sé cuándo ocurre eso exactamente No sé No sé, en serio No sé cuándo ocurre eso Pero vaya, lo que está claro Es lo que he dicho Que no No lo veía venir Me lo he comido de lleno A ver, estoy fichando Estaba fichando jugadores Por fichar Para llenar el filial Pero ahora ya Voy a fichar con elección Eh Voy a fichar con criterio No sé qué estoy hablando Ya, tío Yo ya estoy perdiendo la cabeza Partido con el United Vale Vamos a Llevamos balance de 20 minutos Pero como hemos tenido mercado Y eso vamos a ampliar un poco Y vamos a dejarlo justo ahí En el partido del Dortmund Con la duda O no O jugamos el partido del Dortmund también Me vais a decir que lo juegue Pero vamos a darle un poco de emoción Al último episodio, ¿no? Depende de cómo vayamos en liga, ¿vale? Depende de cómo vayamos en liga Me la juego con el Dortmund O lo dejamos para el episodio final Derby de Manchester Go de Martial Bueno, empata la llana Empata la llana Es que, tío No se puede empezar No se puede empezar un partido Y encajar un gol a 5 minutos, tío Es que así Es que así Se te quitan las ganas Es que se te quitan las ganas ¿Qué le pasa a Martial, tío? Que Martial está chetado en el FIFA Pero no en la vida real Y esto es una simulación Pero es una simulación del FIFA Es normal que Marquete ya Marque dos goles Oxlade Chamberlain Empata Bueno, no empate con el United Lo voy a considerar bueno Después de caer humillados contra Chelsea Y de perder un sinfín de partidos Pues Tengo que considerar bueno un empate con el United Que United no está Ni siquiera entre los 6 primeros Yo no sé dónde está el United metido Pero el Tottenham me saca ya 13 puntos El Tottenham me saca 13 puntos 13 Ni uno más, ni uno menos Partido contra Grecia Partido contra Grecia, digo Yo ya no sé ni de lo que hablo Oferta de Grecia Que vamos a rechazar, evidentemente Y ahora sí partido con el Stock City Con Terry con 79 Que no para de bajar Con el equipo cansadísimo, evidentemente Porque no puede No puede jugar ese Cuatro partidos en una semana, tío Es una locura, tío Es una locura, tío Que partido cada dos días Menuda locura Manchester City, Stock City Y ya está, en casa Gol de Gibbs Veis lo que decía antes Gibbs es de los únicos que rinde Es de los únicos que rinde Y ahí está Marcando gol Y marca otro gol Gibbs Es que cuando Gibbs Pide minutos Es porque hay que darle minutos a Gibbs Joder 2 a 0 Con doblete de Gibbs El lateral izquierdo Porque Wilson Va a acabar la serie Y no va a meter un solo gol En la boca, tío En la boca Me la he comido enterita En la boca, toma Ahí Pum, en la frente Adiós Y no va a meter Sigue y no va a meter Traté El Subscribe